ok regresamos aquí a los estudios de sierra visión déjeme comunicarle que usted puede seguir este programa a través de las redes sociales notas de zahoma arroba hotmail punto com en el facebook que está súper 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 visitado dentro siempre y veo que hay mucho mucho me gusta y que se suben todo el trabajo que se hacen aquí en el espacio en el facebook está cargado totalmente el facebook así es mire no sólo de pan vive el hombre dice un mensaje bíblico que se ve en tanto en san mateo san lucas san marco por todos los lados lo he leído lo digo así porque estuvimos visitando una persona no vidente la cual es muy conocida aquí en este pueblo de san no sé de las matas hijo de su amigo hija de su amigo juanito juanito y juanito cariñosamente el compa y lolo exactamente juanito que lamentablemente espíritu o sea físicamente no está con nosotros pero si lo recordamos como una gran persona un buen amigo una persona dedicado a su familia decimos este comentario alargando un poquito más porque hemos visitado con cámaras a otros no videntes otras personas que os temperan de la vista no pueden ver no saben lo que es el mundo lo que es la vida pero ella se siente totalmente positiva y dice que no retrocede que se siente normal que friega cocina daba plancha atiende a su bebé y nosotros le felicitamos desde aquí desde este programa así es yo la conozco desde muy niña ella siempre ha estado vinculada a la radio también le gusta muchísimo la comunicación muy inteligente muy bonita también muchacha que goza de la belleza de la verdad solamente por ser mujer ya es bella pero también físicamente lo tiene en el caso de no tener vista no le ha impedido nunca realizar y llevar a cabo su subeita y que lo realiza como cualquier otra persona que pueda que tenga la vista normal vámonos hacia cerro hermoso donde maver allá en la residencia del extinto fallecido juanito cariñosamente el compa y lo lo adelante aquí ya dentro de la vivienda que ocupa nada más y nada menos que su hija mavel y conjuntamente con su esposo y una lindísima bebé que tenemos por aquí con nosotros para ver niñitos y vamos a conversar con ella porque es una jovencita no vidente pero que tiene informaciones interesantísimas que usted amigo televidente tiene que saber bienvenida al programa notas de esa goma gracias muy buenas tardes amigos que que ven este programa este valioso programa para mí es un placer de estar compartiendo con ustedes ahora así que pregúnteme lo que usted quiera saber que yo le contesto qué bueno qué bueno salud para usted también mi hermano ok cuantos cuantos años llevan ya de casados dos años dos años y ya tiene un bebecito que está muy de bebé tiene dos meses porque como ella puede decir que se llama a ver a ver que va a salir inteligente como su abuelito el compa el oro quisiéramos que usted amiga le dijera los amables televidentes de este espacio si se puede vivir una vida normal así como usted la lleva a sabienda de que es usted una persona no vidente les estaríamos altamente agradecido los que nos ven a través de este programa hacia revisión canal 31 y todos los que nos siguen a través de las redes sociales así es se puede vivir una vida totalmente normal porque este mi bebé yo tengo también una niña y yo lo cambio sin ningún problema le cambio el pañal lo baño le preparo su leche también cocino y hago los carceres de la casa todo sin ningún inconveniente porque todo es lo que tu familia te acostumbra si tu familia te impide hacer algo en la casa pues tú no aprendes a hacerlo hay muchas personas que te impiden cocinar que porque hay que pueden quemar pero señores deje lo que se queme porque total hay muchas personas que ven y también se queman y para uno aprender tiene que pasar por algunas cosas que no son muy buenas y de que yo me he quemado me he quemado pero pero se cocinar muy poco muy poco ok y estás estudiando actualmente si estoy estudiando el tercer grado el tercer grado de bachiller en que escuela lo estás haciendo en cenapé en cenapé de nacimiento y también le lava la ropa a su esposo y también la de mi bebé y tan bueno hay muchas veces también lo hace porque lo que nos ayudamos tú te dedicas yo yo soy operador de equipos pesados y ese enamoramiento tuyo aquí de nuestra amiga mabel a quien queremos mucho como la conociste cuando se enamoraron si pudiéramos tener una panorámica con relación a eso nos gustaría saber también bueno él es de más yo soy tema un nativo de más yo vine como yo la conocí fue un día que vine de visita a un amigo aquí a san jose de las matas y él me invitó para acá y me enamoré que bien que bien y la ha llevado a mamá a ella también como sea su familia sí señor te gusta mucho este puesto claro que no te arrepientes de haber conocido a maver no no qué bueno qué bueno qué bueno qué más es que es lo que más te gusta de tu esposo a ti a ti me gusta bueno ay me gusta todo te gusta todo lo que te trata bien si nos llamó bien porque lo más importante es la comunicación si usted tiene comunicación entre la pareja pues todo resulta bien porque altamente agradecido de ustedes dos una pareja con muchas dificultades si podríamos llamarlo de otra manera pero que en estos momentos se encuentran totalmente positivos hablando ya de cosas negativas de la vida hay tantas imposibilidades y mira como ella se expresa a través de los medios que estaría dispuesta hasta hacerle un llamado verdad que si a personas no evidente que se sumergen y se encuentran vamos a llamar de casi mente expresas de sí mismo ok cual llamado tú leas que no tengan miedo que nada es imposible si usted se lo propone usted si se propone algo lo puede lograr sólo tiene que proponérselo también a la familia de esta persona si tiene no si usted que no tiene discapacidad y tiene un familiar con discapacidad pues no tengan miedo y enséñole y enséñele hacer cualquier cosa de la casa porque el día que usted no esté pues entonces el que se va a embromar es esa persona con esa discapacidad porque va a depender de usted y cuando usted le falte pues no va a saber hacer nada así que no tenga miedo enséñele a cocinar enséñele a hacer todo que cuando usted no esté él va a saber hacer de todo y se va a poder independizar a sí mismo ok cuál es el plato de comida que más te gusta cocinar a mí me gusta cocinar pues el plato dominicano ya que hemos estado entrevistando personas que son más mayores que tú no vidente que se ponen negativos en los medios en nuestros medios pues yo creo que no deberá haber negatividad porque esto es un bien para muchas personas de las que escuchan esta entrevista ya que es un ejemplo a seguir porque hay muchos que piensan dicen que tú cocina sí hay pero como tu padre te dejan pero ese es el problema si no me dejaran que sería de mí mi madre trabaja en santiago y yo estoy aquí con mi esposo si yo no supiera cocinar yo creo que yo no tuviera casada así que también quiero decirle que sabemos mucho jugar dominó nos encanta jugar dominó también me encanta beber café ok así es y tú mismo lo juegas claro que sí ok cualquier cosa que haya que cocinar y el dominó lo toma como un pasatiempo juega con tu esposo y quien gana los dos vamos a dejarlo ahí con albert y mabel desde cerro hermoso para notas de zahoma cierra visión confinúñez en cámara josé miguel rodríguez no le cambien ok ya regresamos con más de este espacio no estás de zahoma seguimos con el deporte ahora nos vamos y nos trasladamos a la sierra exactamente estamos en la sierra y por lo que más adentro aquí estamos en el casco urbano pero somos la capital si una comunidad de gente muy laboriosa muy trabajadora y gente que cuando se dedica a algo y se propone algo hasta que no lo alcanza no lo veo a la comunidad de carizal donde se está llevando a cabo un evento deportivo donde participa el equipo de rincón de piedras conjuntamente con el de las placetas los montones y la managua y en donde el candidato alfredo reyes a la diputación con esta institución ha estado patrocinando a esos equipos varios de ellos con informes y útiles deportivos o sea que las comunidades ahora de adentro decirlo así se han unido y están entonces haciendo deporte allá con sus atletas sí claro debe decirle que estuvo siendo alfredo reyes suplantado por juan estevez quien fue que hizo la entrega allá formalmente o bueno juan estevez representa a los diputados a su amigo fiel el diputado alfredo reyes en ese torneo y tenemos imágenes de lo que pasó allá en carizal así que vamos a ver las imágenes que tenemos para ustedes los candidatos a síndico y diputado por la circuncisión número 2 así como también por el municipio de san josé de las matas alfredo reyes y juan estevez estuviendo estuvieron haciendo y realizando lo que es una entrega de utilerías deportivas entre ellos uniformes a un equipo de béisbol que acciona en rincón de piedras se trata del equipo de carrizal quien estará participando en este importante torneo de béisbol habló para la prensa nada más y nada menos que su manager juanito y también en representación por san josé de las matas juan estevez buenos días para todos le doy la gracia alfredo reyes candidato diputado a san josé de las matas a juan estevez candidato a síndico le doy la gracia por hacernos aporte de los uniformes para el equipo que tanto lo necesitamos y que necesitamos también el equipo para darle un poco apalear un poco la situación que se está viviendo en la sierra y en el país respecto a los malos vicios ya que estos son todos muchachitos nuevos y si logramos un equipo aquí en carrizal ya que hay mucha comunidad droga bueno pues vamos a dar un paso hacia adelante muchas gracias a juan y muchas gracias a trevo pues bien nosotros también queremos garantizarle tanto a la juventud de carrizal como a los demás jóvenes que van a participar en este torneo de béisbol que nosotros en ese ayuntamiento municipal con alfredo reyes a la cabeza vamos a crear una oficina donde una oficina técnica donde habrá un encargado de deporte y también habrá un ingeniero en esa oficina técnica donde la voz priori sin necesidad de prioritaria son el deporte y los caminos vecinales la sierra podrá estar segura que cuando alfredo reyes sea diputado y yo sea síndico de nuevo con la ayuda de dios y el apoyo de ustedes pues nosotros vamos a tener deporte y vamos a tener caminos vecinales por si queramos actos actos funcion Lucía alfredo 11 a ¡Gracias! 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 Las placetas y como un pintión, Rincón de Piedras. ¡Fuerte el aplauso para ellos! ¡Se sientan! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte el aplauso para el equipo de Rincón de Piedras! ¡Facetas! ¡Faceta! ¡Es el siguiente aplauso! ...de Ampaya ...y de que pasemos un toineo Supremamente bien ...y que todo te salga bien Se prepara el pitcher Viene el lanzamiento Tepiconazo, primera mala Listo, se fue con ella, se ponió Gracias, José del Carmen, Rodríguez, José Lito Y Enrique Espinal, Quique Gracias, José del Carmen Gracias, José del Carmen Muy buenos días a todos los atletas aquí presentes También al comité organizador de este torneo de béisbol Y al público presente Nosotros queremos decirles Que lo importante no es ganar, sino compartir Ganar es bueno, pero lo mejor es compartir Y mantener la disciplina Y yo sé que aquí hay muchos jóvenes Que si les damos apoyo y les ponen interés Podrán llegar lejos dentro de algunos años Queremos decirles Que sigan contando con nuestro apoyo Y que el equipo de aquí de Rincón de Piedra Pueden esperar una ayuda Y que a partir del año que viene A partir del año que viene Los ayuntamientos que nosotros dirigimos Tendrán ustedes el apoyo Tendrán el apoyo económicamente Tanto a nivel de Alfredo Reyes como diputado Y nosotros como síndico Apoyaremos el apoyo Apoyaremos el deporte y los caminos vecinales Porque eso es lo que la sierra quiere Muchas gracias Ok, volvemos aquí a los estudios Sierra Visión, Canal 31 La señal pura de Aster Nos vamos a otro bloque comercial En breve regresamos ¡Gracias!